¿Aló? Mari, ¿dónde estás? En misa, meni Pásame con el cura Está dando un sermón Y si sermón quieres, ya llego a casa Dime por qué te ves nerviosa Sé que me estás algo ocultando No me impresiones, si bien lo comprendo Que ahí existe gato encerrado No me impresiones, si bien lo comprendo Que ahí existe gato encerrado No quiero verte que vuelvas un día Implorando mi amor arrepentida No quiero verte que vuelvas un día Implorando mi amor arrepentida Dime nomás, qué te gusta más Si el dinero, mi amor, sincero Suelta nomás, ya no ocultes más Suelta nomás, ese gato encerrado Suelta nomás, ya no ocultes más Suelta nomás, ese gato encerrado Dime por qué te ves nerviosa Sé que me estás algo ocultando No me impresiones, si bien lo comprendo Que ahí existe gato encerrado No me impresiones, si bien lo comprendo Que ahí existe gato encerrado No quiero verte que vuelvas un día Implorando mi amor arrepentida No quiero verte que vuelvas un día Implorando mi amor arrepentida Dime nomás, qué te gusta más Si el dinero, mi amor, sincero Suelta nomás, ya no ocultes más Suelta nomás, ese gato encerrado Suelta nomás, ya no ocultes más Suelta nomás, ese gato encerrado Dime nomás, qué te gusta más Si el dinero, mi amor, sincero Suelta nomás, ya no ocultes más Suelta nomás, ese gato encerrado Suelta nomás, ya no ocultes más Suelta nomás, ese gato encerrado